Amigos del Triunfo, ¿qué importa? Bienvenidos al cruce donde varias calles confluyen hacia el mismo punto. Esto es Shibuya. Este tipo de cruces se denomina Scramble. Existen muchos en el mundo y de hecho en Japón hay 300 de este tipo de cruces, pero Shibuya es el más famoso. Y pues finalmente llegamos a la famosísima estatua de Hachiko. Esta mascota esperaba aquí mismo a su dueño todos los días a que llegara de trabajar, inclusive cuando falleció su dueño siguió aquí esperándolo hasta sus últimos días. Si usted está indeciso entre chupar o hacer ejercicio, ¿qué cree? Aquí puede hacer las dos cosas y al mismo tiempo. ¿Qué tal? Aquí tienen hasta trofeos que se han ganado haciendo Vox P2. O sea, Take y Vox. Está acá este es tu mero mole. Y aunque usted no lo crea, en medio de esta zona aquí en Shibuya tienen muchas opciones por si se le antoja un rapidín. ¡Vamos a conocerlo! Con ustedes el exótico Hotel Cero para los Cero Pudorosos. Y el Hotel Elisa para los que les gusta el delicioso. Y bueno, estamos en Tokio 2020, pero ¿qué creen? Yo ya tengo mi mira en París 2024, güey. Y bueno, ya vi tantos hoteles que ya no sé por cuál decidirme, pero ¿usted sabe qué escoger? Muchas gracias a Gabriela Gras, la reina del viático. ¿Por qué eres tan malo con Gabi? Está trabajando muchísimo. Que nos traiga unos souvenirs, un llaverito. La mascota, Gabi, por favor, la mascota en peluche y con eso la hacemos. Ok, muy bien. Que nos te echen la mascota, pues. Bueno.